Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Remember V2, Remembering The Goal y esta vez, bueno esta vez toca, es el turno para un uruguayo, ¿no? Bueno, para Luis Suárez, bueno vamos a hablar de Luis Suárez, Luis Alberto Suárez Díaz, nació un 24 de enero de 1987 en Salto, una ciudad uruguaya, el 3 de mayo del año 2005 comienza su carrera en el club nacional, con 19 años emigra a Holanda donde jugaría en el Groningen en la Eredivise holandesa y un año más tarde en el 2007 el Ajax lo fichó haciéndose con sus servicios donde su carácter y su capacidad goleadora lo llevaron a ser capitán del equipo en tan solo dos años, siendo por supuesto el primer jugador sudamericano en conseguir tal hazaña varios equipos como el Manchester y la Juve entonces, bueno pues se mostraron un gran interés, pero en el año 2014 viajó a Inglaterra para jugar en el Liverpool por un coste de 26,5 millones de euros Bueno, su etapa en el Liverpool fue espectacular, ¿vale? consiguió grandes goles, consiguió títulos, consiguió hasta una bota de oro, ¿no? y bueno pues francamente, se revaloriza su precio, ¿no? y más y más, bueno pues después del gol que vais a ver que marcó, que fue frente al Norwich, vamos a verlo Bueno, pura magia la de este hombre, ¿no? Apodado, bueno, dependiendo en la zona o en la época en la que se encontrará, bueno apodado como Luisito, Lucho, Conejo, El Pistolero, El Depredador, Salta y Sir Gol y bueno, y por otros muchos como Mordisquitos, ¿vale? Bueno pues este jugador, Luis Suárez, fijaros que gol mete, si os dais cuenta, su compañero digamos que hace una especie de despeje, ¿vale? una especie de despeje, LBI, ¿no? un LBI mete y llega hasta el centro del campo donde está Luis Suárez, se zafa del defensor, recoge el balón y si os fijáis me gustaría el detalle, ¿vale? que os fijaréis como ni siquiera levanta la cabeza la habría levantado antes, habría visto antes al portero adelantado, no lo sé pero prácticamente si os fijáis, no levanta o apenas levanta la cabeza para disparar a puerta y mete ese tremendo golazo y bueno, como siempre ya sabéis, yo hago una recreación, ¿vale? del gol aproximada, ¿vale? no pidáis tampoco aproximada, pero bueno, más o menos recreo este gol así es que nada, si os parece vamos a ver lo que he hecho yo bueno, vaya golazo, vaya obra maestra de Luis Suárez su brillante actuación, por supuesto, en el conjunto inglés le valió que el FC Barcelona y otros muchos clubes, ¿no? pero bueno, se fijaran en él y tanto que el FC Barcelona llegó a pagar 81 millones de euros siendo el fichaje más caro de un uruguayo en su primera temporada, en el FC Barcelona conquista un triplete Liga, Copa y Liga de Campeones Bueno, Suárez debutó con la selección uruguaya en la Copa del Mundo Supente en el año 2007 además haciendo una muy buena actuación y llegando hasta octavos de final, ¿no? Jugó, debutó, mejor dicho, con la selección absoluta contra Colombia en un partido amistoso participó además en la Copa del Mundo de fútbol del año 2010 llegando nada más y nada menos que a semifinales y también participó en la Copa del Mundo en 2014 en Brasil llegando a octavos de final participó también en una Copa América en el año 2011 saliendo campeón y dándole, otorgándole a Uruguay esa decimoquinta Copa América y participó también en la Copa Confederaciones en el año 2013 bueno, pues quedando en cuarto lugar bueno, Palmarés a nivel de club bueno, pues consigue con el Nacional en Uruguay dos campeonatos uruguayos y un torneo de clausura con el Ajax en Holanda consigue una Supercopa de Holanda una Copa de Holanda y una Primera División Holandesa una Red Diesel en Inglaterra consigue con el Liverpool una Copa de la Liga Inglesa y en España con el FC Barcelona hasta el momento bueno, pues Liga, Copa, Champions, Supercopa, Mundial de Club etcétera, etcétera y bueno, por supuesto ese título al que hacíamos referencia de la Copa América en el año 2011 y como títulos a nivel personal tiene muchísimos tantos, tantos que casi mejor os los voy a dejar ahí en la pantalla para que les echéis un ojo porque son tantos que, bueno prefiero no estar mencionándolos uno a uno que si no esto os alargaría demasiado por supuesto os voy a dejar un fragmento de un vídeo que a mí desde luego me ha emocionado mucho, ¿vale? sobre Luis Suárez y yo aquí me despido ya sabéis like a la serie, ¿vale? para que, bueno siga haciendo estos remembering the goal ¿de quién será el próximo? pues ni yo mismo lo sé, ¿vale? dejarme en los comentarios goles dejarme en los comentarios historias dejarme en los comentarios jugadores que os gustaría que recreara el gol, ¿vale? yo lo miraré, os lo prometo y intentaré intentaré hacer alguno de esos, ¿vale? venga, pues os dejo con ese vídeo un saludito, chavales chao, 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 chao ¿te habla Federico González de aquí desde España? sí, ya me contaron ¿hace caso a los doctores con los medicamentos y todo o el tratamiento o no? sí, obvio ¿cómo se debe? bueno, eso, eso espero en realidad, Mateo te estoy llamando desde aquí de España pero yo me dedico a otra cosa, ¿sabes? sí ¿sí qué? eh, que sí, no sé capaz que alguna vez te han gritado un buen mío, guay, ¿con qué? ay, a veces que los doctores jugamos al fútbol también no sabía ¿ah, no? ¿no sabías? ¿eh? ay, no ¿qué tal, campeón? ¿cómo te va? bien ¿tú bien? ¿qué te pasa? nada, estoy emocionado escucha una cosa ¿sabías que sos un campeón, no? me lo han dicho varias veces son muy valientes son luchadoras y que tenés que seguirle dando sos dicha en Barcelona, ¿verdad? sí, es verdad y me dijeron de que tenés una camiseta de Barcelona pero que no es la de Suárez tengo una camiseta de Barcelona pero no es la tuya está bien, vamos a hacer un trato si te corta bien sí si haces lo que te dicen los doctores yo te prometo que yo te llevo una bueno ah, pero una de las que yo juego ¿no? las que hay en la tienda, ¿eh? ¿eh? sí, ya sí bueno, así con esa emoción que tenés ahora esa alegría esa alegría tenés que estar cuando te dices hacerle caso a los doctores los tratamientos tomar los medicamentos y todo ¿me escuchaste? sí, sí 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 pero prometémelo ¿me lo prometés? te lo prometo muy buenos golazos metiste el otro día golazos ¿lo viste? lo vi hoy ¿te gustó? sí, obvio me encantó ¿a que me salió bien la voz? sí, obvio me agarré conmigo te mando un abrazo grande cuídate mucho y seguís trabajando fuerte dale dale muchas gracias arriba